Bueno, pues ayer en la tarde Sasha Sokol decidió escribir varios tuits muy interesantes e importantes en sus redes sociales diciendo lo siguiente El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él cuando yo tenía 14 años fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y apagar una indemnización misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que como ya mencioné donaré a una organización civil que defienda a víctimas de abuso sexual Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto, todos los abusadores deben de ser juzgados implacablemente Solo entonces México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea Ese es el mensaje de Sasha Sokol En resumen, lo que les podemos decir es que Luis de Llano tendrá que indemnizarla ya que en la entrevista con Jordi Rosado habló del tema como si fuera una relación consensuada, normal Y mira, me encantan los finales felices y este es uno de ellos Ahora sí que uno entre mil, porque de los últimos que hemos visto siempre pierde la mujer, la víctima O da marcha atrás O dar marcha atrás por miedo, por amenazas, por lo que quieran Exacto, no necesariamente porque digan me retracto, sino es quiero mi paz mental O porque las autoridades son muy engorrosas en los trámites y lleva tiempo y tiempo y trámites y dolores de cabeza y a lo mejor hasta dinero Que ha pasado con la de Gonzalo Peña, que el acusado era otro pero él era el famoso La de Coco Este, con la de Coco Levi, con Frida Sofía También dio marcha atrás Que ha tenido que dar marcha atrás, ¿no? Entonces, esto es un precedente Lo que se tiene que decir claramente para que no se malinterprete jamás Es que Sasha no necesita el dinero Esa es la realidad Sasha es una mujer que lleva muchos años trabajando Y tiene una buena posición Por eso donará la indemnización Y me encantan los finales felices Y me encantaría que todas las personas reciban este, pues sí, castigo público ilegal, ¿no? Claro, porque si la autoridad ya le dio a ella el gane, pues quiere decir que tenía razón desde el principio Y dejar de normalizar relaciones con menores Dejen de normalizar esto y bien por Sasha Qué gusto da estas noticias Y ve a Vaselina, porque entonces así sí voy Así sí pago mi boleto La caballada está muy flaca en este momento Oye, nos vamos a la segunda transmisión del día Tenemos un gran programa en la segunda transmisión Hablaremos de Fernando Colunga Casa de los Famosos Un Habitante Confirmado Pleito en una telenovela Uff, uff Uff, uff, uff Vámonos Regresamos en dos minutos Vámonos Gracias ¡Qué saludo!